Una mariquita vuela, vuela, vuela Dos mariquitas ruedan, ruedan, ruedan Tres mariquitas saltan, saltan, saltan Cuatro mariquitas despacio andan Cinco mariquitas shhh, shhh Una mariquita vuela, vuela, vuela Dos mariquitas ruedan, ruedan, ruedan Tres mariquitas saltan, saltan, saltan Cuatro mariquitas despacio andan Cinco mariquitas shhh, shhh Una mariquita vuela, vuela, vuela Dos mariquitas ruedan, ruedan, ruedan Tres mariquitas saltan, saltan, saltan Cuatro mariquitas despacio andan Cinco mariquitas shhh, shhh, shhh Vien, veinte Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos en... Bicori bicoridoc, el ratón subió al reloj La pala...